El Evangelio de Marcos 3 Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. El Evangelio de hoy es corto, pero también es sustancioso, porque nos habla sobre todo de los vínculos interpersonales. En general, nosotros tenemos como dos ámbitos en los que nos movemos. El primero son nuestros amigos y la gente de afuera. Y el segundo vínculo, que en general ambiente en el que más estamos, es con nuestra familia o con nuestros familiares o parientes. En cuanto a la relación de Jesús con los de afuera, encontramos que cuando regresó a la casa, se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Y es que la necesidad de Dios es algo que acompaña a las personas. Bueno, nosotros mismos hemos vivido esta experiencia. A veces la desesperación, la necesidad de Dios, hace que muchas veces las personas, perdiendo un poco el límite o por decirlo así el espacio, y sean transgresoras, no en sí mismo por ser malas, sino por la necesidad, por buscar el amor de Dios, la gracia de Dios. Pero más allá de esto, es poder ver la necesidad de la gente de encontrarse con Dios, y la necesidad de buscarlo y de encontrarlo allí, en la casa de Pedro, donde sabían que podían encontrarlo. Después tenemos la relación de Jesús con su familia. Y es que sus parientes salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Seguramente para aquellos que han tenido la experiencia del amor de Dios, o una experiencia fuerte de esta gracia de Dios, habrán vivido o habrán sentido esta incomprensión por parte de su familia, o el deseo de que ellos mismos conozcan y vivan esta gracia de la conversión y del amor de Dios. Sin embargo, también hemos aprendido que no es algo que nosotros podamos dárselo, sino que realmente hay que esperar los tiempos para que puedan vivirlo. Por supuesto, nunca callarnos, nunca dejar de hablar, pero sí el saber esperar, orar, contarle al Señor de ellos, y saber esperar el momento indicado en el que puedan vivirlo. Y en este sentido, para los que no pudieron, ayer a las cuatro y media de la tarde, el padre Gustavo y la licenciada Carla Gervino, también de nuestra comunidad, estuvieron hablando sobre las familias, lo que ya consideramos una familia funcional o disfuncional. Y fue muy lindo poder hablar de aceptar la familia y de empezar a orar por nuestra familia, para poder transformar aquellas costumbres que simplemente hemos aprendido y que realmente no nos hacen bien. En este aspecto, yo te invito para que hoy puedas también orar por tus relaciones interpersonales. Que aprendamos durante todo este día a poder entregarle al Señor lo que producen en nosotros, los sentimientos, los pensamientos, entregar al Señor también los recuerdos de cómo nos trataban los de afuera, cómo nos tratan los de nuestra familia, aquellas palabras o aquellos juicios de valor que se pueden haber dicho sobre nosotros, para poder ser libres, para poder encontrar nuestra identidad directamente con el Señor. Y que sea el Señor el que nos ayude a entendernos a nosotros mismos y a encontrar nuestra verdadera identidad, la identidad de hijos de Dios. Padre bueno, Padre amado, hoy queremos alabarte, bendecirte y darte gracias por la presencia de Jesús en nuestras vidas. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos has salvado con tu sangre, porque tú quieres darnos la libertad plena, no sólo con nosotros mismos, sino también con nuestros hermanos, también la libertad con todos los que nos rodean. Por eso, Señor, hoy queremos entregarte toda nuestra vida, queremos entregarte nuestros vínculos interpersonales. Señor, queremos entregarte nuestra capacidad de compartir, de relacionarnos, de perdonar, de entrar en contacto. Queremos entregarte también, Señor, aquellas heridas o aquellos vacíos que han dejado nuestras relaciones, nuestros vínculos con papá, con mamá, con nuestros hermanos o con aquellos que hicieron las veces de esta figura paterna o materna, figuras femeninas o masculinas de autoridad. Hoy, Padre bueno, te pedimos que nos abraces fuertemente y que colmes nuestra necesidad de ti. Hoy pedimos, Señor, también sentir el abrazo de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro hermano, y que con el poder de su Santísima Sangre nos liberes de toda consecuencia negativa que pudo haber dejado en nosotros estas heridas relacionales. Ven, Espíritu Santo, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestra vida de ti. Y que con el abrazo y la intercesión de la Santísima Virgen María podamos en este día sábado también exaltar aquella que ha hecho en todo la voluntad del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Recuerden que el Padre Gastón junto a los hermanos estará de misión en la ciudad de Corrientes. Oremos por ellos y seguimos unidos en oración.